La metieron, ¿no? ¿Puedes soltar este oscuro? ¿Por qué? Pues para que salga cerca. ¡Mirame! ¡Mortero! ¡Ey! ¡Me lo saño las piernas! ¿No te lo mozco? ¡Me lo saño las piernas! ¡Me lo saño las piernas! ¡Ese es el look cha cha cha! ¡Ese es el look cha cha cha! ¡Ese es alguien cha cha cha! ¡Me están desgraciados! ¡Y el curado vino para cha cha cha!